Dolor de forma eficaz, Dolofín de Laboratorios López presenta La Crónica. Bienvenidos a La Crónica, gracias a Dolofín, la fórmula de Dolofín te da un alivio rápido contra ese dolor de cabeza. Estamos a pocas horas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, así que vamos a ver cómo van las cosas. Los casos de COVID-19 en la capital japonesa están en aumento, generando ansiedad e incertidumbre tanto adentro como alrededor de la vía olímpica. Mientras tanto, a medida que el gobierno ordena el cierre de los bares, limita las horas de los restaurantes y alienta a los lugareños a quedarse en casa, los índices de aprobación en Tokio para el gobierno se han desplomado al 28%, con un índice de desaprobación del 63%. La fuente Data Global estima que la falta de gente en los eventos de estos Juegos representará una pérdida de 800 millones de dólares sólo para el Comité Organizador de Tokio. Las empresas auxiliares perderán miles de millones más. En términos prácticos, esto no es bueno. Y los japoneses están conscientes de ello. Un 50% de los residentes de Tokio dijeron que los Juegos Olímpicos aún deberían cancelarse. Según el medio Japan News, una encuesta reciente de Ipsos encontró que la oposición a nivel nacional alcanza el 78%. Alrededor del 73% en Tokio dijo que el actual estado de emergencia no será efectivo y muchos citaron el hecho de que las empresas locales han sido aplastadas. Todo para que un gran evento internacional pueda continuar. La resistencia a los Juegos no es un mito, es real. Y sin embargo, continúan. En cuanto a la competencia en sí, pues quién sabe. Todo es un riesgo. Esta semana las fuerzas positivas han afectado a grupos tan diversos como el equipo de gimnasia de Estados Unidos, al equipo de rugby femenino de Kenia, hasta los trabajadores de un hotel que alberga el equipo de judo brasileño. Cada uno de los 11.000 atletas tendrá que vivir una existencia comparativamente espartana. Mucho aislamiento, comidas en las habitaciones y otras precauciones solo para que puedan competir. Aparte de eso, hey, todo es genial. Hay muchas razones para simpatizar con los japoneses. Los Juegos Olímpicos se perfilaban para ir sin problemas. Una rareza para un evento que está plagado de mala gestión, sobrecostos, corrupción e incompetencia. Luego llegó el COVID. Y las dos razones principales para albergar los Juegos Olímpicos, buena voluntad y buen dinero, están desapareciendo rápidamente. Sin embargo, no hay vuelta atrás. Dentro de unas horas el caldero se iluminará durante una ceremonia de apertura a escala dentro de un estadio casi vacío que costó 1.3 mil millones de dólares. Tal vez entonces el estado anímico en Japón cambie. O por lo menos, eso esperamos. Eso ha sido la crónica de hoy. Gracias.